Nosotros estamos acompañando a los familiares, estamos acompañando al barrio, porque realmente tuvimos una pérdida en la comunidad, que para nosotros es muy lamentable. Natanael, un alumno de la técnica 660, se había recibido el año pasado, después de hacer mucho sacrificio, él y su familia, y él se mudó hacia poquito acá al barrio y nos encontramos con esto, que esto a la noche no hay ninguna señalización de disminución de velocidad, no hay nada que esté alertando a los automovilistas que pasan por acá por la ruta, que hay un ingreso y hay un montón de familias que viven acá, entonces se exponen a todos los peligros que implica eso, que implica una ruta que no está señalizada, que no está previsto, acá en algún momento se había hablado de hacer un corredor vial, una autopista, bueno, promesas que quedan en nada. Bueno, acá las familias están pidiendo eso, digamos que haya un Estado presente, que cuide, que haya seguridad vial en relación, digamos, ustedes pueden observar que no hay ningún tipo de señalización advirtiendo que hay todo un barrio, ¿no? Entonces, bueno, acompañamos porque la verdad que el dolor nos lleva a esto, a pensar de que se puede remediar, que creemos que esto fue una pérdida que no debería haber ocurrido, si los automovilistas disminuyen la velocidad, se podría haber prevenido. Entonces, bueno, la verdad que nos moviliza eso, fue una pérdida para nosotros irreparable, o sea, nadie lo va a devolver a Natael, nadie va a volver, digamos, a la vida, pero sí por lo menos que quienes tienen que dar solución a este tema, que la den, que la den ya, ¿no? Que se sienta la gente protegida y que se sienta cuidada, que haya un Estado presente, estamos pidiendo eso. Digamos, esta es una ruta provincial, por lo tanto, también la provincia me parece que tiene que dar cuenta y que, bueno, que tiene que estar presente. Así que, bueno, se trata de eso, cada uno de ellos sabe lo que, digamos, lo que perdimos, y que esto no vuelva a pasar, no vuelva a pasar nunca más. Que hagan algo con esa calle, que puedan cerrarla, o que pongan un semáforo, que hagan algo, porque no puede ser que siga habiendo más muertes. Ya recién apenas comenzamos el año, venimos hace cinco meses, y ya va habiendo tres muertes, dos mujeres y con ella va mi hermano. ¿Cuántas personas más necesitan que mueran para que hagan algo? ¿Cuántas personas más? Acá tienen que hacer algo, tienen que moverse, 19 años tenía mi hermano, una vida por delante, una vida por delante. Y no era un pibe que, voy a decir, un delincuente que andaba, no. Era un pibe que laburaba, que se la rebuscaba, estaba yendo a la facultad. ¿Presentaron este pedido ante algún ente gubernamental? ¿La municipalidad, por ejemplo? Esto se presentó, esto se viene hace mucho tiempo. Nosotros somos nuevos, nosotros somos de las viviendas nuevas. Y por lo que yo me enteré hace bastante tiempo, que se viene reclamando. Y nunca hacen nada. Siempre prometen y nunca ocurren. ¿Ningún autoridad se presentó al barrio a ver las condiciones en las que está esta entrada? No, nadie. Nadie hizo nada. Nadie se movió. Nadie. Los vecinos tuvieron. Dicen que hace tiempo vienen haciendo esto. Y ahora a mi hermano. Pero ¿quién más quiere que pase para hacer algo? ¿Cuántas personas más tienen que morir en el año para que hagan algo?